qué pasa gente vale ya sabemos para empezar chess pop vale aquí que añadimos hombros es decir chess pop básico base dentro paulet sí oh i y i y en el camino. ¿Ves? Combinación. Cuerpo. Hombros. Ches. Pa. ¿Ves? Mi cuerpo. Pa. Japs y un poco de coordinación, ¿vale? Hay que acordar una de las bases, hablar, ¿vale? Vamos a poner esta forma, no hace falta hablar así, pero ahora en este ejercicio sí. Aparte de hablar, pues, sí, a señala. Yo, mi gente, aquellos, todos, ¿sí? Nos basamos en este. Lo que vamos a hacer es, donde pongo el primer jab, va el siguiente. Sencillo, ¿no? Ok. Dejo contacto. ¿Vale? No me disparéis. Diferencia. ¿Vistolas? Ven, 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 ven. ¿Veis la forma? Como una forma de T. Añadir el ches. Una vez ya practicado lo del seguir, añadir el ches. Cuello. Vamos a destensar y a tensarlo un poco, ¿sí? Iris. Pero, ¿cómo cuello? ¿Recordáis los tics? Que era un tic. Basta, esto es un tic. T. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.